Muy buenas a todos, y bueno aquí continuamos en Fire Emblem Awakening, esta vez tendremos que ir a rescatar a la persona que fue engañada por mi propio padre, por Baldar, y que la obligó a recorrer un camino que nunca tendría que haber seguido. Así que bueno, tendremos que enfrentarnos a nuestros reflejos, vamos a ir a la fuente de la verdad. Aquí es donde veremos quién somos realmente. Desvió 22, la fuente de la verdad. ¿Qué? Ah. ¿En serio? Hmm. ¿Hm? ¿Huh? Sígueme. ¡Hey! Um... ¿Hm? ¿Hm? ¿En serio? ¿Hm? 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 ¿הm? ¿Hm? Ok, Flori- ¿Hm? ¿Hm? Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Vale, vamos a ello. ...Los reflejos son parte de la base de la base de la base de la base del que ha hecho. ¡Gol! ¡Espera! 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 ¡Una parte! ¿Por qué? Si te cuento... No, no te cuento. Oye, ¿me lo hará un mejor? Y la hueca ya es. ¿Dónde está? Y la hueca ya es. Within la hueca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces tú fuiste el re-rebo. ¿Kalapa de la huércica? ¿Dónde está? ¡No lo haré! ¡Puedes sentir esto! ¡Pero no las armas! ¡Este es el camino! ¡Muy enfocado! ¡Eso si! ¡Sus habilidades son exactamente las mismas! ¡Eso si! ¡¿Huh?! ¡Hah! ¡Shh! ¡Shh! ¡Hah! 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 biological potensión son sobresalina ¡Bien puede lograr esto! ¡Suscríbete! ¡Tengo 계jado! ¡Vamos! 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 ¡No es bien! ¡Estás terminado! ¡Escuchadlo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Escuchadlo! 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 ¡Gracias! ¡Bien! Que es ser más despreciable, sin duda. Pero bueno, hemos conseguido una nueva aliada. Vamos a ir al cuartel. Vale, biografías. Y aquí tenemos la biografía de Aversa. Vale, esto... A ver cómo... ¿Cómo lo digo? A ver... Mujer astuta y sensual que sirvió a Valdar fielmente utilizando sus encantos para arruinar a más de uno. Vale, vale. Me parece muy bien. Y la verdad es que es una chica encantadora, sin duda. Y una estupenda aliada, que quede claro. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!